Esperamos que todos se encuentren alegres y contentos y felices. Y vamos a dar principio con eso que dice... Soy el amor de la sierra en mi caballo retinto. Cueudo soy por herencia, de tu peco soy todito, cuando ando allá por la sierra. ¿Dónde tengo mi amorcito? Mesa de la libertad y dieciséis de septiembre. Es la ilusión de la gente. Gallos grandes y gallitos, en roma nací a yente, el rejucó y ataguales. Es la ilusión de la gente. La virgen del contadero, adoración de la gente. Que le piden con esmero, si un hijo se encuentra ausente, a visitar con esmero. Que les ayuden su suerte. Que les ayuden su suerte. Soy el amor de la sierra, las proveras es mi gusto. Allá en el rancho la peña y bajo por el refugio, Colonia Santa María. Pasear mía, ese es mi gusto. Pasear mía, ese es mi gusto. No olvido el 5 de mayo, me voy por Carrera Torres, en mi caballo retinto. Ya me despido, señores. Ya me despido, señores.